Tenemos por aquí el pelador corazón coral con cuchilla de acero inoxidable horizontal, removible, si se puede extraer fácilmente para una correcta limpieza, recuerden siempre el cuidado de la hoja, de no guardarla mojada, dejarla al aire libre para que se seque o secarla bien con un trapo o un papel, tiene 10,5 cm x 7,5 cm, removedor de impurezas y pelador de cáscara de cítricos, como ya saben la papa nunca nos viene perfecta, así que siempre tenemos que remover algunas impurezas, por aquí con este lo hacemos así de fácil, y la lámina que nos saca de la piel, como pueden ver es súper finita, no desperdiciamos nada, y tenemos el removedor de cáscaras, pelador de la cáscara que hacemos unos pequeños gajitos, no sé cómo se llaman, así para poder remover la cáscara, que yo les decía que en la casa de mi mamá había este, que ella se lo había ganado en una reunión de táper y yo no sabía para qué era, bueno era justamente para esto, remover cítricos, la cáscara de la naranja, del limón, del pomelo, se hace así, y con la parte de abajo, ven, se extraía la cáscara.